¡Fuera! ¡Ay, es verdad! Bien, que me despisto como siempre, vaya tela. Bueno, además de tener mucho valor, mucho, mucho valor, pues estamos subiendo la vibración para conectar con una frecuencia más elevada y así potenciar dones, talentos, habilidades, etc. Hemos hecho vídeos sobre guías espirituales, sobre también conectar con un poquito nuestra intuición, a través que hicimos una lectura energética con las cartas del oráculo de las diosas y pues quería hablar también sobre una práctica, por decirlo, una práctica que os puede ayudar, os puede ayudar si sois conscientes y constantes para desarrollar vuestra intuición. Yo trabajo, ya lo sabéis, pues con la glándula pineal, por ejemplo, trabajo bastante con glándula pineal, pero también trabajo con otras técnicas energéticas para potenciar el tercer ojo, ¿sí? El chakra del entrecejo, el tercer ojo, glándula pineal, el asiento del alma, que no quiero tampoco mucha teoría, daros mucha teoría, pero tenemos una glándula que nos ayuda a conectar con nuestra intuición y a potenciarla. Para ello, para tener más información y diferentes formas de activarla, potenciarla, etcétera, etcétera, pues hay mucha información por internet, también tenéis el taller en Palabras de Almas, pero pues quería compartir algo fácil, útil y sencillo, rápido, ¿no? Y sencillo para que podáis poner atención a esta glándula y ya no tan solo activarla, sino ser consciente de ella y darle cariño, darle amor. Para ello, una forma muy, muy sencilla es que ahora, claro, hablo de un tema y me empiezan a bombardear imágenes de un montón de opciones y de formas, pero no, no, que si veo minerales, que si veo geometría sagrada, que si veo imágenes, bueno, no, vamos a hacer algo muy sencillo, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos a hacer muy sencillo y apto para todo el público. ¿Cómo podemos activar y potenciar nuestra glándula pineal? Siendo constantes y estando presentes, ¿sí? Siendo conscientes de lo que existe, de que está, de que es, de para qué sirve y que vamos a por todo, ¿sí? Vamos con todo, muy severo, pues vamos con todo. Vale. ¿Podéis coger este hábito, esta rutina? Bueno, yo os diría que si lo hacéis por la mañana, mejor, pero si no lo hacéis por la mañana, que no sea una excusa para no hacerla al mediodía, por la tarde, por la noche o con el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Sí, no hay excusa. Cuando podáis, os venga bien o os apetezca, porque al final yo soy siempre lo de cuando me apetezca. Vamos a trabajar con nuestra glándula pineal. Ya está. Ponemos consciencia, ponemos intención. Vale. Pues vamos a poner la intención. Quiero trabajar mi glándula pineal, quiero activar y potenciar mi glándula pineal. Así que, en este momento, consciencia plena a lo que voy y hacer. Cerramos los ojitos, ¿sí? Cerramos los ojitos y lo que hacemos es poner toda nuestra atención al tercer ojo, ¿sí? Pero como si estuviera en el centro de nuestra cabeza, aquí dentro del cerebro, pues ahí. Vamos a conectar. No hace falta ver nada, ni sentir nada, ni nada de nada. Simplemente es poner intención a conecto con mi glándula pineal y lo que hago es activarla y potenciarla. Para ello, voy a asociar esta activación y a este desarrollo con mi respiración. Tú respiras en todo momento. Con lo cual, no me pongas excusa de que no sabes respirar. No lo acepto. Pues ya está. La respiración que haga durante este minuto, dos minutos, tres minutos, a gusto del consumidor, estas respiraciones conscientes y con un propósito, que es activación y potenciación de mi glándula pineal, con estas respiraciones, activo y potencio. Nada más. Con lo cual, inspiro por la nariz, llevo el aire al abdomen, y suelto por la boca. Y hago esta respiración consciente de activación y potenciación de mi glándula pineal. Yo es que soy muy visual. Es como si tuviéramos... Yo soy muy antigüita. Yo tengo mi edad, no pasa nada. Estoy sana y perfecta. ¿Qué pasa? Antes teníamos lo que se llamaba mancha en forma de acordeón de plástico para hinchar, por ejemplo, los colchones de la playa. Es que me ha venido esa imagen. Ahora tenemos las manchas de tipo de esas de las ruedas de la bicicleta, ¿vale? O de los chinos para inflar los globos de las fiestas, ¿vale? Que es así, no sé cómo decirlo, no como un tubo, no. Me ha venido la imagen, además de que era redondo, ¿sí? Era como un acordeón negro con unos círculos rojos, con el pito ese, ¿sí? Que lo metíamos en el colchón de la playa para hincharlo, para irme al mar, ¿sí? Venga, para flotar, pues eso. Pues es como si tuviéramos ese acordeón, ¿sí? Que yo le llamaba para bufar, para soplar, en catalán para bufar, el soplador, ¿sí? Pues venga, pues es como si tuviéramos ese soplador, como si nuestra glándula pineal, ¿sí? En cada inspiración y expiración se expandiera, ¿sí? Hiciera como ese movimiento de fum, 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 como si la tierra del corazón, ¿no? Fum, 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 fum. Y en ese movimiento se va liberando de bloqueos, de limitaciones, ¿sí? Y lo que hace es como entrar, se activa, tal cual, es como si se activa y se potencia, como si este acordeón tiene su forma material, pero lo que emana va creciendo, ¿no? Va moviendo el aire, que no lo vemos. Bien, pues la glándula pineal tiene su tamaño, con lo cual estamos activando todo el potencial en su tamaño, pero como vibración lo que estamos haciendo es que emane, ¿sí? Es que fum, se expanda. ¡Qué bonito me ha quedado, eh! No estaba preparado. ¡Inspiración divina! A veces me vienen unas inspiraciones. Así que lo que vamos a hacer, aconsejo por la mañana, porque así nuestra actitud frente al día va a estar mucho más guay, es me despierto con la alarma, que por favor, esto lo digo siempre, poner una música en la alarma que os guste, para que os levantéis más motivados, y no con, sí, con el estrés este de os siento de levantar. Suena la alarma, y me dedico uno, dos, tres minutos, lo que queráis, en, vale, abro mis ojos, apago la alarma, ¡Venga! Vamos a hacer este ejercicio súper guay. Voy a poner plena consciencia en cada respiración que haga, en este minuto, en este tiempo, va a ser para activar y potenciar mi glándula pineal. Inspiro por la nariz, llevo el aire al abdomen, y suelto. Y voy a estar en plena consciencia de mi respiración. Pum, 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 pum. Si queréis añadir otras técnicas, como ponopono, como decretos, oraciones afirmativas, etcétera, perfecto. Pero, no os agobiéis, ¿sí? Hay muchas maneras, pero esta es sencillísima. Poner intención, concentrada, nada más. ¿Nada más? Simplemente es la intención concentrada, y un hábito. Una continuidad. Un, uy, que es que no la veo, pero es que está ahí. Pues venga, vamos a, ¿sí? Vamos a darle mucho amor. ¿De acuerdo? Pues ya está. Si queréis más información, más herramientas, más técnicas, etc, 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 os vais para la academia online, palabrasdealmas.com, y ahí, pues, tenéis otro abanico de posibilidades. Y si no, el señor Google, vosotros ponéis activación de la glándula pineal, y yo os va a dar diferentes formas, en las cuales, lo básico es poner intención, y ya está. Pero siempre está guay, el que busquéis un poquito de información, de cómo es la glándula, dónde está, para qué sirve, qué nos limita, ¿vale? Porque siempre está guay el autoconocimiento, el conocimiento, y el ampliar, ¿sí? El ampliar. Nada más. Que quería que fuera rápido, sencillo, fácil, y para toda la familia. Y esto lo puede hacer toda la familia. Recomendable para toda la familia. Y si, también me está dando. Si te quieres poner una musiquita de fondo, o una frecuencia de fondo, mientras que haces las respiraciones, mejor que mejor. Pero bueno, todo suma, pero no os agobiéis. Lo básico, lo sencillo, funciona plenamente. Me pica mucho la gana y me voy a pelear. Así que, nada más. Espero vuestros comentarios, nos vemos en el siguiente vídeo. Mañana más, si mejor. Chao, chao, familia.